Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. Abel Rodríguez, el cubano, era un galán en todo el sentido de la palabra. Él participó en importantes producciones como La Viuda de la Mafia, Verano en Venecia, Amor de Carnaval, El Clon, Chepe Fortuna y muchísimas más. Era una persona muy alegre, de una gran energía. El cubano de la sonrisa más hermosa del mundo, un ser humano de una nobleza. Una persona que sin hablar, ya uno quería estar cerca de él. Tenía 50 años cuando de repente trabajando sufrió un accidente cerebrovascular. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral, algo irreversible. Y a los pocos días los intensivistas lo desconectaron de la máquina respiratoria por decisión de su esposa. Lo único que yo hice fue hacer lo que él hubiera pedido, lo que él pidió que hiciéramos. Yo le hablé y le dije no me hagas esta mierda, no me dejes aquí solo. La noticia de su partida me tomó por sorpresa. Además no entendía nada. Hace un año falleció y el dolor de su partida sigue latente. Abel Rodríguez fue un gran actor, un excelente padre y un amigo insuperable. No ha sido fácil asimilar su esencia. Yo lo extraño mucho. Lo más doloroso en este caso es que yo no pude despedirme de él. Pues lo único que yo hice fue hacer lo que él hubiera pedido. Yo le pedía a Dios, a los santos, a todas las religiones, yo voy a llegar, dame chance. El triunfo de la revolución cubana que ya cumplió 63 años y que derivó en un socialismo ha llevado a que miles de cubanos se emigren del país, dejando a un lado sus raíces, sus costumbres, la historia construida por sus familias, su música, el mar, el amor a su tierra, todo lo que tenían desde que abrieron por primera vez los ojos al mundo, por buscar una estabilidad económica y sobre todo para tener una libertad de pensamiento y acción. Todos pasamos por las mismas cosas, ¿no? Y cada generación tuvo enfrentamientos que no tuvieron respuestas. Y después las necesidades de orden económica básica de la familia, cuando uno pudo confrontarse con otros países y darse cuenta de que uno tenía una valía desde el punto de vista actoral, pues cada uno en su generación se fue dando cuenta de que podía salir de Cuba, podía organizar su pensamiento de las dificultades, de los no entendimientos, de las razones de ser cubano y de los problemas que fue creándose durante esos 60 años de revolución. El actor cubano, Abel Rodríguez, fue una víctima del régimen creado por Fidel Castro. Él vivió en carne propia el hecho de separarse de lo más preciado que tenía, su adorada madre. Desde niño fue muy apegado a ella y verla partir, sin saber cuándo volvería a estar en sus brazos, lo desconsoló. Tenía 17 años. A Orquídea Ramírez le tocó salir de Cuba hacia Estados Unidos, buscando que su familia tuviera una calidad de vida digna. El amor a su mamá hizo que Abel Rodríguez se volviera grande en lo que más lo apasionaba, el arte. Su padre, Manolo, fue su gran inspiración. De él heredó esa vena artística que lo llevó a que se interesara por el maravilloso mundo de la televisión. Pero sabía que para poder lograr sus sueños, tenía que prepararse y así fue. Ingresó a la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Oye, un favor. De esto no se puede enterar nadie. Entonces él empezó trabajando detrás de cámaras. Él hacía sets. Era el que ambientaba el espacio de las novelas que su papá producía, que su papá dirigía y poco a poco, de un momento a otro, ese muchacho de 14, 16 años, dio la vuelta y de estar detrás de cámara, pasó a ser el galán de galanes de Cuba y pasó a estar delante y protagonizar muchas producciones cubanas. Abuelito empezó trabajando en la ambientación porque siempre le gustó esto y se fue convirtiendo primero en presentador, luego en actor. Llevo a ser un magnífico actor y también en el Departamento de Arte trabajo por mucho tiempo. En 1990 yo estaba haciendo la grabación de Los Bucaneros, una serie grandísima para la televisión cubana y Abuelito, muy jovencito, llegó a trabajar como utilero a esa producción. Fue un hombre de televisión de toda la vida y en todas las partes de la televisión, no le cogía miedo a nada. Y lo disfrutaba, veía la escenografía como parte de... Él lo veía desde la televisión, desde el cine. Era una persona de un talento en la plástica muy grande y parece que esto desde luego lo convocó a que pudiera trabajar en todo este mecanismo de montaje y de cosas que manejaba muy bien. Al estar con Abuelo Rodríguez en esa etapa de nuestras vidas, comenzamos a hacer la obra del público de Lorca, hicimos Calígula, hicimos varias obras, hicimos una gira grande por toda España. Tuvimos la oportunidad de hacer teatro en Cuba, hicimos varias obras, incluso hicimos giras nacionales, recuerdo que fuimos a Camagüey a un festival de teatro en el que fuimos en una guau, en un autobús desde La Habana hasta Camagüey. Abuelo le ponía entusiasmo y le ponía el corazón, ese corazón grande que tenía, se lo ponía a todo, a todo lo que él hacía. Él en el set siempre estaba apoyando en lo que hacía falta, él buscaba si hacía falta alcanzar un cable, él lo alcanzaba, si él veía algo que estaba mal, se acercaba y le decía con mucho respeto, mira, iba y le tocaba una pared o movía una cosa del lugar. Entonces era una cosa muy cómica, él era un chico muy asequible, yo no lo conocía antes, era muy jovencito él, y esto era como adorador de mi trabajo. Y estaba todo el tiempo detrás de mí, haciéndome todo género de preguntas, él revisaba mis guiones, veía mis análisis dramáticos, me preguntaba por qué este verbo, por qué tú pones un verbo de acción, qué significa esto que tú dices objetivo de no sé qué. En el año 2004, llegando a una exitosa gira por España, su colega y amigo Alberto Puyol lo recomendó para hacer un casting en Bogotá, y entre docenas de galanes, él fue el elegido. Y sabía que esa persona exactamente podía ser a él, no estaba en La Habana en ese momento, y fue muy simpático, porque él estaba en una provincia de Cuba, grabando una novela, y yo tuve que llamarlo y decirle, oye, mira, te están localizando acá de Colombia, yo de alguna manera te he propuesto, y quisiera que participaras de esto. Así las cosas alistó sus pertenencias para radicarse en Bogotá. Tiene una maleta muy pesada que cargar, en ella llevaba la tristeza de dejar por un tiempo indeterminado a su niña. Sara repetiría la historia, ahora desde otro ángulo. Abel dejaba a su princesa Paula, para buscar brindarle un mejor futuro, otro golpe más para su corazón. Abel, de los sufrimientos más grandes que yo conozco, son los sufrimientos de Abel por su hija. Aseguro que si me quedo en la casa me atrevo por las paredes. Este actor cubano que llegó a Colombia para protagonizar la famosa novela La viuda de la mafia, al lado de Carolina Gómez, encontró en este país el éxito y la manera de ayudar a su familia, que aún se encontraba en la isla. Me acuerdo un día estaba Sergio Osorio, que era el director, y llega Abel y Abel así, todo cubano, con su vuelta, socialista, y entonces le decía, pero mírala con amor, mírala con cariño, y Abel, sí, sí, súper respetuoso. Le digo yo a Sergio, yo soy la representación del capitalismo. O sea, ¿cómo nos vamos a enamorar? Y terminamos siendo muy llaves. A mí me dificultaba mucho el acento cubano. Entonces me hablaba y yo estaba siempre, ¿qué me dijo? O sea, yo me costaba un poquito porque no estaba acostumbrado. Para Abel, Colombia significó un nuevo comienzo. Para Abel, Colombia significó una puerta nueva. Llegar a un país donde sí podía mostrar su arte y realmente ganar plata por su arte. No nos conocemos, pero yo estoy muy feliz de conocerte. Creo que no concluyó la novela que estaba haciendo en Cuba y se montó, con una gran suerte, en un avión y se bajó en Bogotá para convertirse en uno de los actores más queridos ahí en Colombia también. Para él eso fue una delicia. Imagínate uno llegar a los 33 a que todas en un país lleno de mujeres se loquezcan por ese cubano delicioso. Delicioso, la debió pasar. Yo no estaba en Colombia, pero la pasó delicioso. Entonces fue un momento muy bonito como de Colombia abrazarlo y esta se volvió su hogar, eventualmente. Aquí tuvo hijos, familia. Uno los sentía como colombianos y yo creo que con Abel pasó lo mismo que incluso pasa con Jorge. Claro, que uno ya no se acuerda que son cubanos, a menos que los oiga hablar o que los oiga referirse a Cuba. Realmente Abel para mí era una linda alma. Realmente es así como lo definiría. Fue un monstruo como el toro. Una persona que vive cada escena, la siguiente. Vive cada milésima de segundo en cada escena. Ese fue Abelito. La declaración de muerte cerebral es como cuando a la computadora se le quema la unidad. No pude más que hacer ese traje de saliva. ¿Se fueron? Sí. ¿Qué dijo Carlos? Elizabeth no lo dejó prácticamente hablar. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo la cronología de la muerte del actor cubano Abel Rodríguez, quien luego de triunfar en su país participó en producciones colombianas como La Viuda de la Mafia, Verano en Venecia, Chepe Fortuna, Amor de Carnaval, Celia y Sinú, Río de Pasiones. ¿No terminaste? Sí, pero me interesa mucho saber qué piensas. Pues pienso muchas cosas, mi hijo. Muchas cosas, si hay alguna de ellas que quiero recordarte. Podemos decir que fue de los primeros que hizo las narconovelas, tanto que nos marcan hoy en día como Colombia. Pues él fue el protagonista de la primera, con personajes maravillosos. En Sinú, Río de Pasiones fue muy bonito poder actuar con él, intercambiar escénicamente con él, pullarlo a ver cómo me reaccionaba. Era un actor que oía, veía con profundidad. Y siempre al terminar el corte, venía la carcajada. Con él se pasaba un rato muy bueno. Yo estuve en esa serie, en esa historia que grabé con Abelito, con Jorge Cabo y con él. Entonces uno se sentía realmente metido en una caja de Pandora, con unos poderes de estos manes como hablan, y claramente viviendo minuto a minuto cada momento en cada escena. Fumaba como una mercachisla. Y me acuerdo que me tocó empezar a fumar en esa producción, y le decía, ¡Dude, me siento besando un cenicero, Abel! Y nos moríamos de la risa, y cada que teníamos escenas de besos o de cámaras, ¡rayo! Me echaba un cigarrillo para fumar, nivelarme con Abel. Para nosotros encontrar a Abel fue una maravilla, no solo como ser humano, sino como actor. Un tipo tremendamente bien preparado, un tipo que llegaba con sus escenas impecables al set, intenso frente a la cámara, con una voz muy bien manejada, digamos con un timing a nivel dramatúrgico también muy bien manejado. Un lujo de actor, ¿verdad, Abel? Y me pareció una persona muy, muy fresca. Digamos, no para ser una persona tan conocida, tan importante, tan valiosa para el medio, no tenía poses. Médico, Soria, ¿qué médico? Si lo que yo tengo no tiene cura, es el alma. Yo a Abel realmente siempre le decía que el personaje que le iban a dar era un personaje que iba a tener letra. Y así era, normalmente sus personajes tenían muchas, muchas, muchísimas letras. Abel era un actor muy disciplinado, un actor que estudiaba, que se preparaba para su personaje y había adquirido una madurez increíble. A Abel le gustaba mucho la pintura, le gustaba la escenografía, un excelente actor y tenía una sensibilidad artística impresionante. Muy, muy comprometido con su trabajo, supremamente talentoso, supremamente bien parado frente a la cámara. Hay actores que son talentosos, pero no tienen, digamos, el magnetismo frente a la cámara que tenía Abel. Y Abel reunía todo eso. Él no salió de la nada, él estudió una carrera profesional, él estudió un poco de pintura y después se desenvolvió en eso. Tenía el antecedente de su familia, de su padre, etcétera, etcétera, en el mundo de la dirección de arte. ¿Me hago entender? Entonces Abel tenía un diapasón amplísimo que no podía detenerse. Y eso, quieranlo aceptar o no, está íntimamente ligado con las escuelas de arte de Cuba, sin lugar a duda. Era un gran conquistador. Tras su llegada a Colombia, se conoció con la actriz peruana Andrea Montenegro. Producto de ese amor nació su segunda hija, Muriel. La relación no fue lo esperado y se separaron. Años más tarde, el destino le dio una nueva oportunidad a su corazón y se conoció con la también actriz Ana López. Ambos vivían en la calera. Allí se conocieron y tuvieron a su último hijo, Benjamín. ¿A dónde? ¿Qué vas? ¡La montaña! ¿Cómo te llamas la montaña? Éramos vecinos. Yo soy actriz también, pero los dos nunca habíamos compartido juntos a pesar de estar trabajando para el mismo canal en ese momento. Nos encontramos, nos hicimos muy buenos amigos. Yo venía de Miami, conocía muy bien la cultura cubana. Entonces, el café, compartíamos café todas las mañanas. Pero había mucha química. Y con Ana era una cosa increíble. Verlo a ellos era ver a una sola persona. Cuando venían los dos, eran dos sonrisas que se empataban y se hacían una. A mí me la amaba a Ana. Él todo el tiempo hablaba de la belleza de Ana. Estaba muy feliz con su hijo Benjamín. Tenía mucho dolor por la separación de sus hijas. Pero Abel era una persona que solo daba amor y risa. Abel era eso, risa y amor. Tenía un afecto muy especial por sus hijos. Y era un hombre práctico, práctico. Pero lo que recuerdo de él es que siempre le puso una sonrisa a todos. Siempre tenía como los cubanos, sabes que tienen esta vuelta tan bonita, pero él tenía una luz muy especial. Para él era muy agradable tener su primogénito, su Benjamín, varón. Y hablaba de Benjamín y de las cosas de Benjamín todo el tiempo con nosotros en filmación. Creo que Abe sufrió muchas frustraciones de no haber podido criar a sus dos hijas mayores. Y yo tuve que pagarlas todas porque consintió a Benjamín de una manera absurda, absurda. Eran muy buenos amigos. Se divertían mucho juntos. Yo sentí una conexión siempre muy especial con mi papá, a pesar de no estar tan cerca. Y yo sentía, pude sentir lo que él pudiese haber estado pensando en ese momento. Le dije que estaba a punto de llegar a Estados Unidos. Le pedí que, por favor, que no se sintiera mal por todo este tiempo alejados. Le pedí que no se sintiera culpable, porque en algún punto pienso que como padre pude haberlo llevado a sentir por no estar cerca. Jamás te hablaba mal de nadie. Abuelito era un hombre de unas características muy particulares. Y eso, a ver dónde llegaba había alegría. Abuel era muy inquieto. Se me quedó en el tapete porque cuando estuvimos haciendo, que fue la primera y única vez que actuamos juntos en Sinú, Río de Pasiones, que fue de las últimas cosas que él hizo aquí en Colombia, esto yo sé, porque me lo dijo Jaqueline Arenal y otra gente, Abuel te está pintando. Pero ese cuadro nunca llegó a mí. No sé qué pasó. Diera lo que no tengo por guardarlo. Abuelito irradiaba literalmente paz. No importa qué problemas o en qué rollos andaba él, él siempre emanaba eso, siempre irradiaba eso. Y eso para uno era, qué agradable tenerlo cerca. Y creo que todo el que conoció a Abuelito se enamoró de Abuelito. Va a ser mi mano derecha. El cubano era un fumador empedernido. Nadie logró convencerlo para que dejara ese vicio. Hasta que en el año 2015, en plena grabación de la novela Celia Cruz, en la que interpretaba al malvado Eliezer Calvo, sintió un fuerte dolor en la espalda y una tos incontrolable. El panorama no lucía bien. Los médicos tuvieron que internarlo. Abel tenía una neumonía bacterial que casi acaba con su vida. La doctora del centro médico lo atendió y le dijo, mire, usted tiene neumonía, usted tiene que esperar que la ambulancia venga y lo voy a mandar a un hospital en Bogotá porque usted no se puede ir. Y Abel le decía, mire, señora, es que yo tengo un compromiso que atender en el centro de Bogotá. Déjeme, yo voy mañana, atiendo eso y luego me hospitalizo. Yo le decía, Abel, tú estás loco, tú no entiendes que te están diciendo que te van a llamar una ambulancia. O sea, su salud desafortunadamente siempre la dejó para último momento. Un año después tomó la decisión de irse de Colombia y radicarse en Miami. Allá estaban su mamá y sus dos hermanos. No fue fácil, pues ya tenía raíces en nuestro país, una historia y un prestigio construidos. Sin embargo, sentía que algo le hacía falta. Y era estar cerca de su madre a quien no veía desde hacía 18 años. El reencuentro fue un regalo celestial para él. Necesitaba tener a su familia cerca. Sí, mi vida no le gusta mostrar la cara. Cuando Abe llegó a Miami, se sintió nuevamente caminando por las calles del Vedado. Se encontró con el vecino de la casa donde su mamá vivía. Y su mamá vivía aquí, su hermano vive aquí, sus tíos viven aquí. Todo el mundo de Cuba con el que él creció. Y sentía como la necesidad, además de reencontrarse con su familia, que estaba prácticamente toda en Miami. Él también tenía una necesidad del sol, del mar Caribe. Él era muy cubano, muy adentro. Estando en Miami, se reencontró con varios de sus amigos cubanos, con quienes inició en este mundo de la televisión. Estaba feliz. Era como si el tiempo jamás hubiera pasado por ellos. Y ya estaba prácticamente terminado. Aquí llegó y se unió con Lilo Vilaplana, que está haciendo hoy en día muchas producciones. Y no solamente actuaba, esto volvió otra vez a sus comienzos como utilero. Estaba diseñando, tenía su propia empresa y ya llevaba varios proyectos hechos armando set para producciones. Sí, Abel, en la película Plantados, hizo el personaje de Ricardo. Una de las escenas memorables de la película, o de las escenas memorables de la película, son las que participa Abel con su personaje. Yo no quise esa última imagen de Abel. Su última imagen es aquí en el tal guay de mi casa, riendo de algo. Una noticia sumamente dolorosa. Lo guardo con recuerdos muy bellos que tienen que ver con Cuba. ¿Está muerto? No. No, Chepe, lo que pasa es que tu abuela, imagino, no quiso contarte la verdad de lo que pasó entre... Es entre tu mamá y yo. El canal Caracol abre el expediente final del recordado actor Abel Rodríguez, quien luego de permanecer 18 años separado de su mamá y hermanos, por fin logró reencontrarse con ellos. Y justo cuando estaban recuperando el tiempo perdido, ella fallece. Eso fue devastador para él. Y a raíz de esta difícil pérdida, tomó una decisión radical con su esposa Ana. Pues habíamos hablado en algún momento de que si yo caía, pues mi mamá había fallecido de cáncer. Y yo le había dicho que yo no quería nunca hacerme quimioterapia ni nada de eso. Entonces, que de la misma manera que si llegaba a tener algún accidente o algo, no quisiera estar conectada a una vida artificial prolongada. Esto todo se llegó a hablar especialmente después de la muerte de su mamá. Porque cuando fallece la mamá de Abe, Abe le da muy duro perder a su mamá. Le da muy, muy duro. Ellos estaban muy unidos. Hola, un saludo. Bueno, estoy aquí. El dolor de la muerte de su mamá logró apaciguarlo, teniendo la mente ocupada. Se dedicó a trabajar de manera incansable. O no, mejor les cuento mañana. Abele estaba ahorita a nivel actoral, como dicen los cubanos, como un caballo. O sea, era un caballo en la actuación. Lo último que nos dio, como Celia, Plantados, en la fiesta del Chivo, mostraban un nivel profesional, actoral, una maduración, que a todo actor nos gusta y nos da una sensación muy rica. Como era su costumbre, Abe se levantó temprano en la mañana para ir al supermercado. Su esposa, Ana, se quedó con su hijo, Benjamín, ayudándolo con sus tareas escolares. Recibo un mensaje de la maestra de Benjamín, que no había hecho tareas. Entonces, como buena mamá, no, no se hace nada este domingo, se cancela todo. Benjamín, de aquí no nos movemos hasta que no hagas tareas. Entonces, Abe, pues amor, tú controla las tareas y yo voy al mercado y traigo y hago tu pollito con papas que tanto te gusta. Y nos acostamos temprano porque el lunes comenzamos trabajo temprano. Abel se dirigió a su trabajo. Se encontraba feliz realizando el diseño de un set para una producción de un canal latino para el que él estaba trabajando en Miami. Y durante el camino pasó lo inesperado. Pues recibo yo la llamada de la policía del Doral a decirme que Abel había tenido un infarto y que lo llevaban de urgencias para la clínica de Kendal, que es la clínica que queda cerca de donde nosotros vivimos y cerca del Doral. Y yo llego ahí y ya la historia había cambiado completamente. Estaba en su trabajo pero no había comenzado a trabajar. Estaba entrando. Digamos que ella había hecho el check-in y estaba camino a coger las herramientas cuando le da el infarto, le da un infarto masivo. Que Abel no dejaba de convulsionar y que parecía que había tenido un daño cerebral y que tenían que congelar su cuerpo para evitar que hubiera más daño en los órganos siguientes y esperar que la inflamación que tenía el cerebro bajara y que no hubiera ningún daño. Y ya el otro día cuando había menos me salió Ana me dijo lo que estaba pasando y después bueno ya estuve con él ahí hasta todos esos días en el hospital. Y la primera noticia que nos dio una doctora, la recuerdo como si fuera ahora y fue una noticia muy, muy, muy mala, muy mala que no albergaba casi ninguna esperanza. Ana estaba realmente devastada y pues eso provocó en mí que fuera mucho peor porque recibí todas esas emociones que ella tenía en ese momento y me tocó pues entonces a mí darle un poco de fuerza a ella yo recuerdo que yo le dije Ana te mando un abrazo y nunca antes había hablado con ella. La familia fue consciente los médicos fueron muy honestos con nosotros todo el tiempo y pues lo único que yo hice fue hacer lo que él hubiera pedido lo que él pidió que hiciéramos que me pidió que hiciera en un momento tal de que esta situación pasara su hija Paula en esos momentos estaba por venir a Miami le pregunté si podía estar en menos de 24 horas, 42 horas ¿me entiendes? como para no hacer esa situación tan prolongada entonces pues no había, no había tiempo ¿no? mi único pensamiento siempre era estoy a punto de llegar a Estados Unidos por favor yo no recuerdo yo le pedía a Dios, a los santos, a todas las religiones a todo lo que existiera por favor dame chance yo voy a llegar, dame chance y cuando me dijeron que pues nada que no iba a dar tiempo a que yo lo viera realmente para mí fue una bomba estoy seguro que para Ana fue un momento muy difícil aunque él se lo hubiera dicho un año antes yo estoy seguro que ese momento para ella fue un momento devastador pero solamente solamente ella y él pueden saber ¿no? estas cosas, estas intríngulis estas interioridades que solamente quedan en casa la verdad los médicos siempre fueron muy honestos conmigo y nunca dieron un algún optimismo, algo ¿me entiendes? algo, alguna esperanza y y yo tenía que dejarlo ir realmente yo no tomé no tomé acción en este punto o sea yo deposité toda mi confianza y le di la posibilidad a las personas más cercanas a él realmente de tomar una decisión tan importante como esta se habló con los médicos ella tomó la determinación que era la que que había que tomar en ese momento y todo eso por muy dura que fuera pero de verdad no había opción no había más opciones y y decimos todo el tiempo ahí uno siempre ve con esperanza ya cuando ya no había nada más que hacer entonces Entonces nos convocaron a la despedida y también estuvimos ahí despediendo a Abel. Esos momentos fueron muy tristes. Esos momentos fueron una mezcla de esperanza con una realidad que nos decía cada momento que estábamos esperando algo que no era real. Fíjate que me erizo porque me ha vuelto ese momento a invadir en el cuerpo y es impresionante. A mí me pasó una cosa. Yo el día ese en la mañana cuando salí de mi casa se me posaron tres palomas blancas adelante. Una cosa que nunca he contado y tengo fotos y videos de eso. Y no se separaban de mí las palomas. Increíble, eso nunca me... Y después alguien me dijo que se había venido a despedir de mí. La declaración de muerte cerebral es como cuando a la computadora se le quema la unidad. Se pierde todo. Así nuestro corazón está intacto, así nuestro cerebro... Ah, perdóname, así nuestros pulmones, todos nuestros restos de nosotros, órganos, estén bien. Si esto no manda las órdenes, no hay nada que hacer. Recuerdo que en un momento determinado entramos y tuve la oportunidad de verlo con la respiración artificial en esa cama. Y te juro que yo pensé que él salía de esta. Hay mucho que joder. Tenemos mucho que reírnos todavía. Lo más doloroso en este caso es que yo no pude despedirme de él, con él. Pero hice una carta y de esa carta tomé un fragmento y lo puse en mis redes sociales. Cuando todos los amigos entraron a la habitación a verlo, fue muchas personas. Yo no quise entrar. Yo no quise tener esa última imagen de Abel. Su última imagen es aquí en el trackway de mi casa, riéndonos de algo. Y eso es la imagen que tengo de Abelito, riéndonos de algo. Se formó un revuelo increíble dentro de la comunidad cubana, la colombiana. Me empezaron a llamar de Cuba muchos amigos en común. Me llamaron muchos amigos de la compañía de teatro. Me llamaban, me llamaban, me llamaron de todas partes. Gente me llamaba para eso, para decirme que me acompañaba. Lo recuerdo como si fuera ahora, en el momento en que me llamaron y me dijeron, se tomó la decisión, ya no hay nada más que hacer. Recuerdo que por teléfono entré cortado, no pude más que hacer ese trague de saliva. Yo lo que quería era que él supiera y lo que a cada rato pienso, cada vez que me acuerdo de él, es que todo está bien, no te sientas mal. Yo sé que en el fondo tú tenías tu vida y tu forma y sé que a tu manera estuviste cerca. Y pues a mí no me gusta exigir que las otras personas sean como yo quiero que sea. Y entonces aprecié mucho que mi papá siempre fue a su manera y fue muy natural y orgánico conmigo. La noticia de su partida me tomó por sorpresa. Además no entendía nada. No sabía qué es lo que había pasado realmente con Abel hasta unos días después. Fue una noticia sumamente dolorosa. Lo guardo con recuerdos muy bellos que tienen que ver con Cuba y con Colombia. Me pareció triste no volverlo a ver, no poderle decir adiós. Fue una vida corta pero sustanciosa. Y creo que dejó un legado de una marca muy bonita en los seres que lo rodearon y en su familia. Obviamente fue muy impactante porque Abel estaba muy joven. Yo creo que tenía 50 años o algo así. Estaba supremamente joven y le quedaba muchísimo por delante. Me pareció que se fue muy joven. La sensación fue, ¿por qué? Si todavía había tanto que ver de él. El recuerdo del gran hombre que fue sigue latente en el corazón de las personas que más lo amaron y valoraron. Su esposa siente que él la acompaña constantemente. Tiene su perfume grabado en la mente y guarda con ella sus cenizas en un pequeño baúl que está a un costado de su habitación. El lugar en donde se juraron amor eterno. Donde fueron amantes, amigos, cómplices, compañeros de vida. Allí lloraron, rieron, soñaron, se enamoraron, se amaron. Lo fueron todo. Esa cajita es un tesoro para ella. Y es solo de ella. Hice todo desde limpiar su cuerpo, bañarlo, meterlo en la bolsa, luego acompañarlo a la cremación, estar presente cuando cremaron su cuerpo. Le metí cositas para su viaje. Porque pienso que eso es un viaje. Le metí las cosas del favoritas, que sus amigos sabrán qué es. Fue una despedida increíble. Nadie lo imaginaba, nadie lo creía. Era algo como cuando tú no puedes dar veracidad de lo que está pasando. Y bueno, así estábamos todos, muy desconsolados, muy desconcertados todos. Bueno, si te fijas en el collage que tengo aquí en mi casa, está el afiche del caballo, de plantado, de la muerte del gato. Está el afiche de Por Amor, con el rostro de él. Y eso permanece ahí, en este lugar de mi casa. Todos los días los saludo. Cada vez que veo, los saludo como un amigo más que está cerca. Esto es una de las obras de Abelito. Mirenla aquí. Yo la enmarqué y la tengo con muchísimo cariño. Y cada vez que abro la puerta de casa, pues lo que veo es este cuadro. La partida de Abel me dio muy duro. Me dio muy duro porque era una gente entrañable para mí, entrañable para mi familia. Yo lo extraño mucho. Yo extraño mucho a Abel porque como actor, como amigo, como persona, era excepcional. Yo creo que esa herida nunca logra cicatrizar por completo. Yo tengo realmente una misión ahora mismo que es sacar adelante 100% de mi futuro. Se me mezcló, imagínate, llegar al país, conocer a mi hermano, conocer a Ana, ver a mis tíos por parte de padres, sus hermanos, que nunca vi en mucho, muchísimo tiempo. Yo recuerdo a él como siempre sea. Con una alegría interminable, inagotable, así estuviese pasando la tormenta más grande por su vida. Nunca te ibas a enterar. Yo me enteraba porque... por los lazos tan cerca que había. Pero la gente a veces ni se imaginaba... el trance que estaba pasando, como lo pasamos todos en la vida, momentos determinados difíciles y eso. Cuando yo bailo, cuando me viene justamente esa cosa de creer que estoy bailando súper bien, pues siempre lo tengo en mente. Y yo sé que debe estar mirando con una sonrisa y decir, sí, Patrick, lo estás haciendo muy bien. Una sonrisa. Yo pienso que lo que más recuerdo a él es la sonrisa y cuando pienso en él, me sonrío. Se reía carcajada, igual que yo. Tenía muchos puntos de contacto, muchas cosas que nos interesaban, etc. Y sí, un tipo transparente, limpio, en el mejor sentido de la palabra, amigo de los amigos y muy buena gente. Un papá por siete meses. Generoso. Y un actor inolvidable. Un actor inolvidable. La verdad es que todo el mundo me hace muy buenas historias sobre él. Todo el mundo me dice que era buen amigo, que era un poco loco. Dice Ana y dicen sus amigos también más cercanos. Pero que era un tipo genial, que era un tipo buen compañero. Y que lo entregaba a todos, dondequiera que estuviera. La familia tiene muy claro que hay un último deseo para cumplirle a Bel. Él pidió que sus cenizas fueran esparcidas en el Vedado, la zona comercial de La Habana, en su natal Cuba, y otra parte, en la Calera, Cundinamarca. Lugares que marcaron su vida para siempre y en donde encontró el verdadero amor. Yo pienso que la mejor forma de hacerlo sentir orgulloso es dedicándome a lo que me gusta, que eso fue de los últimos consejos que él me dio. Lo cuidé hasta el último momento, como nos cuidamos mutuamente porque realmente confiábamos, confiábamos mutuamente entre los dos. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!